en el municipio en materia de infraestructura vial. Ingeniera, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos brindan para informar lo que está haciendo infraestructura. Infraestructura en pandemia, ¿no? Porque es otra circunstancia, es una circunstancia que nadie se esperaba y en esas condiciones infraestructura no es solamente la obra física, la vía, el concreto, el cemento, el ladrillo. Infraestructura se tiene que modificar a una situación muy, muy importante, que es el tema de la reactivación económica y en la reactivación económica un indicador que en este momento tenemos que tener en cuenta es la generación de empleo, entonces creo que todos los proyectos tienen que enfocarse para eso. Ustedes saben que en este tiempo de pandemia toda la gente está preocupada por el contagio, por la mortalidad, ¿no es cierto?, del COVID, pero también está muy, muy preocupada por el tema de la alimentación y el sustento para sus familias. Y en esa situación me parece que infraestructura en la línea del doctor Germán Chamorro está haciendo un gran papel porque todo se ha enfocado en la reactivación económica, en la generación de empleo, en la firma de convenios solidarios, no solamente en adoquín, hasta aquí hemos firmado seis convenios solidarios para adoquín, pero el tema va más allá. Vamos a firmar unos convenios la próxima semana para el tema de adecuación o mejoramiento de polideportivos, de igual forma para el tema cultural y también unos dos convenios para el mantenimiento vial con mano de obra. Entonces, créanme que el lado sensible de infraestructura en este momento es aportarle a la reactivación económica con la generación de empleo. Ingeniera, ¿cuáles son los sectores que inicialmente se van a beneficiar con la adecuación de estos polideportivos y salones culturales? Polideportivos, en este tenemos, en este momento tenemos el Portal Norte, tenemos la cancha del Tejar, tenemos la cancha de Lorenzo y otros que estamos en este momento, estamos priorizando. De igual forma, en la parte cultural nos vamos por el centro, el salón comunal de Niza, por el tema de Mapachico, ¿no es cierto? Entonces, la línea ya se apertura, no solamente vamos a tratar con convenios de mejoramiento en adoquín vial, sino que nos vamos para el tema de los dos sectores que son importantes también, que es cultura y deporte. Y la idea es seguir beneficiando a otros sectores y también extenderse al sector rural. Importantísimo decirles a ustedes que cada convenio solidario se ahorra el 30% para hacer más obra, para generar más empleo y hacer más obra. Ustedes saben que una obra pública siempre tiene unos ítems que son administración, utilidad e imprevisto. Antes se manejaba el 30% de estos tres ítems, ahora con el tema del COVID se sube al 32% para los protocolos de bioseguridad. Esa platica nos la estamos ahorrando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo directamente el convenio con la Junta de Acción Comunal, estamos manejando los recursos con ellos y ellos están contratando la mano de obra calificada y la mano de obra no calificada. Entonces, cada convenio, por ejemplo, de adoquinamiento genera siete empleos directos y de igual forma el tema de la cultura y el deporte, siete, ocho empleos directos. Entonces, créanme que si firmamos 20 convenios, pues eso se va a presentar en una situación fundamental en la reactivación económica y, como les digo, generación de empleo. Dentro de esos proyectos que se reactivaron y que avanzan de manera positiva, ingeniera, está la pavimentación de esa vía que conecta a los barrios aledaños al hospital San Pedro con el corregimiento de Mapachico. ¿Cómo avanzan esos trabajos? ¿Cuánto se va a invertir? Y también hablemos de las obras complementarias. Tenemos tres tramos importantes en ejecución. El tema de San Pedro Mapachico, la administración pasada financió todo el tema de la vía, de la calzada. El señor alcalde hace una adición presupuestal de doscientos cuarenta millones de pesos para garantizar las obras de urbanismo. Las obras de urbanismo son los andenes a los lados de la vía. ¿No es cierto? Ustedes saben que es importantísimo el tema de la seguridad del peatón y en estas condiciones el doctor Germán Chamorro pues la tiene clara y por lo tanto la semana pasada estuvimos en visita y hace la adición de doscientos cuarenta millones para terminar este tramo de vía, pero que cumplan las normas tanto para el tema vehicular como el tema de la seguridad del peatón. Y finalmente importante señalar que, como usted lo decía, ingeniera, van a continuar la firma de convenios solidarios. En medio de la pandemia se está reactivando de manera positiva el sector de la infraestructura del municipio, desde luego acatando todos los protocolos de bioseguridad, que es muy importante también ese tema. Las obras de infraestructura no han parado, infraestructura con el tema del reparcheo, que fue un contrato de impacto, las obras viales en la comuna 5 que se están terminando, todo el contrato de polideportivos, tanto en lo urbano como en lo rural, y en este momento, como se dijo, las obras son importantes, son de la administración actual y vamos con la pavimentación de la calle 13, que ha estado cerrada por dos años, la pavimentación de la paz, que es una vía que la comunidad la ha solicitado también reiteradamente, de igual forma, la pavimentación de la carrera 26, frente al éxito, son obras importantes y les digo que estas tienen un plus adicional que hay que enaltecer. Es una gestión que el doctor Germán Chamorro hizo con la concesión Unión Vial del Sur, y esta nos dona más o menos 400 toneladas de mezcla asfáltica, y eso definitivamente son como darnos 500 millones de pesos, y la administración adiciona los contratos que tiene, pero solamente en mano de obra y equipo, ¿no es cierto?, y en esas condiciones, la administración pone 130 millones y la concesión alrededor de 500 millones, que creo que es una de las gestiones muy grandes, y hay que enaltecerla, porque ahí es donde se hacen las alianzas público-privadas, ¿no es cierto?, y... Mil gracias, Ingeniera Nilsa Villota, Secretaria de Infraestructura del Municipio, por atender esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Ingeniera Nilsa Villota. Sincronización Andrea Oroz.